Si lo voy a decirles de YouTube, si lo voy a decirles de Facebook, en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, hoy sábado 7 de octubre 23, así se juega fútbol en la varela de Siloé, a estas horas de la tarde, comienza pues la jornada que nos llevará ya mañana a más partidos, hoy siempre se juega los sábados un partido cuando la cancha está en buen estado, y nosotros continuamos acá, grabando el juego entre los verdes rayados y los amarillos y azules, si lo voy a decirles de YouTube, si lo voy a decirles del Facebook, en fútbol, en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, contra el golpe lo rayado, vamos a ver qué pasa acá, a ver si lo lleva, al marco, no, se la van a quitar, lo entregó, fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, este sábado 7 de octubre 23, coge el arquero, queda la bola viva todavía, al marco, qué pasa, rechazan, se salvan los amarillos, el arquero al saque de banda.